Morena Quéreme Si me vas a querer Que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Si es que pensaste otra cosa te diré que no me importa Lo que hago es buscarme otra de las doce que me tocan Que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Ay, ay, ay Ja, ja, ja No ¿Y lo quiere? Claro Dice tú Así Quéreme Manuel Ortiz Baila con Emilce ¡Adiós! ¡Uy! ¡Hombre! Al ver que has cambiado conmigo por eso es que te lo digo Si quieres seguir seguimos o si no me da lo mismo Ay, que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Si acaso siento el dolor Mientras consigo otra chica Porque el guayabo de amor Con otro nuevo se quita Ay, que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Que huepa, huepa, huepa Quéreme Si me vas a querer Por las buenas, por las buenas Por las malas, nada Fasci 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 Fasci